Música Ahí de pie, vamos a leer la escritura En el capítulo 6, versículo 10 en adelante de Efesios Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las desechanzas del diablo Y esta es la parte que yo quiero que ustedes repitan conmigo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Vamos a dar un gloria a Dios bien grande, a su nombre Y denle un aplauso al maestro hermano Un gran aplauso ahí al Señor, ahí aplaudimos Buen sentarse Anoche comencé a hablar sobre un tema que está muy cerca de mi corazón Es el tema de la batalla de la fe Y señalaba en el mensaje anterior Que Satanás lleva una estrategia de destruir la fe de todo el mundo Pero en especial la fe de la iglesia Y cuando me refiero a la iglesia me refiero a los hijos de Dios y las hijas de Dios A los convertidos, a los nacidos de nuevo Y en forma especial la fe de los príncipes de Dios De los profetas de Dios, de los ungidos de Dios Como señalaba anoche El Señor hablaba Sobre el ataque que vendría contra Él Y dijo Satanás ha dicho Heriré al pastor Y las ovejas se le esparramarán Así que hay un ataque Un ataque satánico Un ataque bestial, espiritual Contra la confianza De los seres humanos Comunitariamente En el prójimo En la institución de la familia En las instituciones creadas En el personal De sí mismo Una confianza propia Que el diablo ha tratado de crear Una devaluación en la gente Para que no puedan vencer la vida Y sobre todo Una desconfianza Una destrucción de la fe en Dios Por eso San Pablo Habla de una de las leyes espirituales La ley de la fe Donde dice Sin fe es imposible Agradar a Dios La palabra Que Dios ha estipulado Unos canales Para acercarse a Él Para recibir de Él La bendición Y uno de esos canales Es creer Porque cuando nosotros dudamos De la palabra Cuando nosotros dudamos del Señor Lo que estamos haciendo Es decirle a la cara Que eres un mentiroso Que no va a hacer Lo que le ha dicho Es una ofensa Cuando no hay fe Hay incredulidad Y cuando entra la incredulidad Se cortan las bendiciones Como en Nazaret Que no pueden haber Esas bendiciones Que anhelan Que Dios Que el pueblo tenga Ni Cristo pudo hacer allí Ni un solo milagro Sin embargo Cuando tampoco hay fe Cuando ese ingrediente esencial Se va de la vida del hombre Entran las tinieblas De la duda Y luego vemos Que entra entonces Todos los frutos De la carne Porque en ese ambiente Entra el desánimo Entra la ceguera espiritual De la cual Pablo habla En 2 Corintios 4.4 Dice que el Dios De este siglo Ciega Los entendimientos No nos deja ver La verdad de Dios No nos deja ver La realidad Por eso San Pablo En 2 Corintios 2.11 Dice Porque no seamos Engañados de Satanás Pues no ignoramos Su maquinación En 1 Pedro 5.8 San Pedro dice Ser sobrio En otra versión Dice ser templado Y velar Porque vuestro adversario El diablo Anda alrededor O a león rugiente Buscando a quien devorar Una y otra vez La Biblia Nos manda estar alerta Estar atentos Porque hay una batalla San Pablo Lo advierte San Pedro San Juan Todos los apóstoles Como señalé anoche El mismo Señor Señaló Que los días finales Serían días De batalla de fe Cuando dijo Si no sería cortado Aquel tiempo Por causa de los cogidos No se salvaría Ninguna carne Madreo el Señor Hallará fe En la tierra El Hijo del Hombre Cuando volviera Sería un tiempo De crisis Un tiempo De batalla espiritual Tiempo Que Apocalipsis Capítulo 12 Verso 12 Señala Como el ataque El ataque final De Satanás El gran ataque Del diablo Cuando dice Porque en aquellos días Satanás descenderá Sobre los habitantes De la tierra y del mar Con grande ira Sabiendo Que le quedaría Poco tiempo Esto que estamos viendo Este caos Estos escándalos Que estamos contemplando Esta ola de criminalidad Este vandalismo Que estamos viendo Esta inmoralidad Que hay en el mundo Viene por causa De una invasión satánica De los últimos días Pues yo caminaba Por la calle De Boston Después que entregué El ayuno Comer algo Y yo vi cosas tremendas Parejitas de hombres Que parecían No, que parecían Que eran dos enamoraditos Los dos Me pasó por el lado Un pájaro Mi hermano Con media roja De aquí arriba Y con un swing Mi hermano Que eso era Del otro mundo Y me decía El hermano Que iba guiando el carro Decía Hermano Pero si aquí Marchan por miles Y son Son tan descarados Hermanos Algunas gentes En este país Que abiertamente Lo confiesan Yo estaba Puse el televisor Por un ratito En el hotel No estoy Y estaban entrevistando Dos lesbianas Y un homosexual Que bloquearon Una niña Y ya la niña Se veía enferma Se veía afectada Hermano Esto es Una sociedad Bajo la sombra De satanás Y esas sombras satánicas Están llegando Ya a la iglesia Donde las normas Se van relajando Donde ya no se puede Distinguir El que es cristiano Del que no es cristiano Donde ya no hay diferencia Ya hacen lo mismo Ya hablan igual Ya está todo Si Es una cuestión real Ya no hay diferencia Porque La visión Ha sido cegada Hay gente Que ya lo que quieren Son iglesias Con gente Y con billetes Y no es que uno Vaya al extremo Del pasado Donde todo era pecado Pero hermanos Hay un desbalance Tan grande Donde la promiscuidad Que el adulterio Y el vianismo El libertinaje Han entrado de lleno En medio del pueblo de Dios Y ya no hay diferencia Lo mismo Los cristianos Lo mismo Se van al teatro Que se van a la playa Que se ponen el bikini Que se lo quitan Que hacen Que deshacen No hay diferencia Ya Han salaba Han salaba Ya ¿Cuántos alaban La gloria de papá Que no lo oigan O la Biblia dice Que Dios nos ha llamado A ser un pueblo escogido Un pueblo Un pueblo peculiar Un pueblo separado De ese mundo Y es increíblemente Que los Amis De Lancaster Tengan más conceptos Y más convicciones Que los pentecostales modernos Porque yo puedo creer Hermano En gente Que nunca en su vida Han creído Que nunca se le ha enseñado Una verdad Y yo amo A muchos hermanos Que no tienen La misma creencia Que yo Y lo puedo creer Yo no me escandalizo Ver a muchos hermanos De otras iglesias Haciendo cosas Que yo no estoy acostumbrado a ver Pero cuando yo veo Pentecostales De la nueva ola Algo anda mal hermano Algo anda mal ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Entonces Yo pudiera Hablarles de la fe De la fe Que sobrepone La verdad de Dios En este lugar Y yo pudiera Prometerle a ustedes Que si ustedes Me dan mil dólares Esta noche Dios les va a dar Un mes de ver Yo pudiera Prometerle aquí Esta noche Que si me dan Diez mil dólares Dios les va a devolver Diez mil Porque ese es el evangelio Que se está predicando En este país Y a quien no le gusta eso Si se enojan conmigo Pues ya mismo Yo creo en un Dios De prosperidad Yo la vivo No, yo no lo tengo Que yo la vivo A pesar de las luchas Que tengo Dios me ha vestido Dios me ha calzado Dios me ha dado casa Dios me ha dado esposa Dios me ha dado vida Dios me ha bendecido Dios me ha levantado Del polvo Dios me ha prosperado Yo creo que Dios prospera Pero yo no le doy a Dios Mil para que me dé cien mil Yo le doy a Dios Porque yo le amo Y Él me da mucho más que eso Me da bendiciones Me da gloria ¿Cuántos han la gloria del Señor? Son gente buena Gente buena Gente buena Gente de Dios Porque yo no jugo La salvación de nadie Gente de Dios Gente buena Que han caído en esto ¿Por qué? Porque los americanos aquí Llevan años Desviándose Y esas doctrinas Que vienen de California De Texas De la nueva ola Del materialismo Que son nada más Que vestigios Y reflejos de metafísica De su gestión Que son reflejos De doctrinas orientales Mezcladas Con esencias Del cristianismo Que son doctrinas Que se consiguen En los libros De Uckman Dink Que no es un cristiano Y se consigue En libros De otros hombres Que no son cristianos Que son libros De superación De ventas Que no hay nada malo En algunas enseñanzas Pero que muchas De estas enseñanzas Están mezcladas Con la metafísica Con la sugestión Y están mezcladas Con la visualización Que es una doctrina Del oriente Entonces cuando nosotros Entramos en esto La gente dice Óyeme Todo lo que enseñan Es mentira No hay verdades Porque el diablo Enseña las verdades Mecladas con las mentiras Cuando más peligroso Es el diablo No es cuando habla Bota fuego por la boca Cuando más peligroso Es el diablo Cuando se viste Como ángel de luz Como dice Segunda de Corintios Capítulo 11 ¿Cuántos alaban La gloria de papá? Y hay muchos de ustedes Que son gente buena Hay muchos de ustedes Que son gente noble Y han caído en esto Y le están dando a Dios Como si fuera Wall Street Yo le voy a dar a Dios Y es verdad que Dios Da Ya ciento por uno Pero no siempre Lo da en dinero Lo da en diferentes maneras Entonces Pero hay algunos listos Que le están metiendo En la cabeza a la gente Que le va a dar A todo el mundo Un Mercedes Que le va a dar Un Cadiz A todo el mundo Un Roll Roy Un yate Una mansión Le va a llenar Los bolsillos A todo el mundo Y no es cierto hermano Dios ha prometido Que ni un justo Padecerá Padecerá necesidad Pero Dios No ha prometido Hacer a todo el mundo Millonario Y es verdad Que Dios prospera Yo creo Lo que dice Tercera de Juan Donde dice Que seamos prosperados En todas las cosas En alma Cuerpo y espíritu Pero la prosperidad Que Juan predica Está basada En la base espiritual En lo que el Señor Cristo la gloria Busca primeramente El reino de Dios Y justicia Y todas estas cosas Serán añadidas Yo pudiera Yo pudiera haber levantado Aquí todo el dinero Que yo quiero Para mi ministerio Esta noche Yo lo sé Porque Dios me ha dado Gracias con ustedes Pero yo no vengo Aquí a eso Yo sé que Dios Me tiene que ayudar Porque Dios prospera Yo creo en eso Yo creo en la bendición Que Dios prospera Al pueblo Yo lo creo Yo creo que Dios No me quiere a mi Toda mi vida Andando en un carro viejo Yo creo que Dios No me quiere Viviendo en un arrabal Toda mi vida Pero hermanos Hay gente que Dios Tiene que dejarlo Con el carro viejo Hay gente que Dios Tiene que dejarlo En el arrabal Porque si lo pone a vivir En la parte más famosa Se pierde Y para Dios Es más importante Tu alma Para Dios Es más importante Tu vida Que las bienes De este mundo Y asámalo La arrabala Hermanos Hay gente que Dios Quiere prosperar Espiritualmente Con bendiciones Y ministerios poderosos Pero no se lo da No se lo da No se lo da Por la sencilla razón Que hay gente Que el día Que le da Una iglesia poderosa El día Que le da Un ministerio grande Se pasan por al lado De la gente Ni le hablan Se vuelven Todas una mogolla El día Que los ponen En eminencia Se olvidan De donde los sacó Dios Yo he sabido Dormir en el piso Como en los mejores hoteles Yo puedo hablar De prosperidad Porque yo la he vivido Yo empecé Yo empecé En los campos De mi país En Puerto Rico Yo empecé Durmiendo en los pisos En las hamacas En los cuartitos De la gente Yo no tenía ni carro No sabía ni guiar Dios me bendijo Yo creo en la prosperidad Pero la prosperidad Tiene que estar fundamentada No en Mercedes Benz No en mansión Tiene que estar fundamentada En tu relación con Dios Como dice la Biblia Si tú guardabas Y obedecieras Tu mandamiento Entonces yo te bendeciré Tu entrada Y tu salida Tu granero El fruto de tu vientre Tus animales Tu casa Todo Alabado Es el nombre de Jesús Avanza la baja Las normas De la iglesia No se pueden rebajar No se pueden rebajar Las normas Del evangelio Para las arcas De la iglesia Llenarse Hay iglesias Donde la gente Está perdida En esta ciudad Simplemente Porque no le quieren decir La verdad Por miedo a perder Las ofrendas Y los diezmos Que dan Zama Llenarse Y fui Nosotros días A visitar Mi familiar A un hospital Cuando vengo Al hospital Me dice la familia Mira Ahí entra Una muchacha De tal iglesia De tal nueva De ejercicio Muchacha buenísima Yo le digo Que son hermanos Son gente buena La salvación De nadie Se debe juzgar Son gente buena Mal orientado Equivocado Entonces me presentan Los miembros De la iglesia Me presentan El baterista De la iglesia Dice Mira Aquí está El baterista Ahí estaba Que parecía Tenía una peluca Más grande Que Daniel Bum Acosa una melena Hasta acá Que hay mujeres Que anhelarían Tener la melena De ese hombre Aquí Con esa pintica Usted sabe Y Dios te bendiga Mijo Si yo fuera Pastor de su iglesia No me tocaba Ni 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 el ruido Tocaba la iglesia Uy lo tocaba la iglesia Después Me presentan Una hermanita De la iglesia Oiga esto Con el novio Con el novio No se lo quieran Con el novio Yo había visto Pantalones calientes Pero este estaba Que botaba juego El pantaloncito Llegaba aquí Dios te bendiga Mija Uy Dios Bendito Pero eso No fue el colmo El colmo Fue el novio Ella agajadita De brazos del novio Miembro de la iglesia También Yo no digo Que no vayas A la iglesia Esa gente Había que sentarlos Coger doctrina Ellos son culpables Once Cuando me presentan El novio Sí Bendito Yo había visto Un hombre Con un pelo Más hermoso Que ese Esa melena Pero ahí no fue El asunto Cuando yo fui A saludarlos Me picó Alante Yo fui a decirle Dios te bendiga Y entonces sacó La manito Bendito Yo dije Dios Ayúdame Con lo que cuenta La iglesia Para la batalla final El manito En el día de hoy Cuando en la iglesia primitiva Llegaba un homosexual Los demonios Se tenían que ir Yo nunca Había Ahora se quedan Tocando la batería Ahora se quedan Tocando la guitarra Ahora se quedan Predicando Ahora se quedan Tocando el órgano Ahora se quedan Ahí Se quedan Ahí Pero hay que decirles Los diablitos ¿Verdad? ¡Hueera! 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 ¡I feel the power! ¡Hueera! 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 la gloria de Jehová ¡Uuuh! ¡Sama la jaya! ¡Anshala la bajala jaya! ¡Alaba la gloria del Papa! ¡Praise his name! ¡Su espíritu se mueve aquí! ¡The spirit is moving upon us right now! ¡Chains are falling! ¡Las cadenas están cayendo! ¡Está soplando el espíritu de Dios aquí! ¡Está soplando el espíritu de Dios aquí! ¡Buena! ¡Sama la jaya! ¡Anshala la bajala jaya! ¡Atamos toda la legión del diablito ahora! ¡Ahí allá arriba! ¡Están cayendo cadenas allá arriba! ¡Dios te ama! ¡Suelta esas cadenas! ¡The chains are falling now! ¡Ahora you devil to come! ¡Lyau! ¡Sama la jaya! ¡Wuuh! ¡Sama la jaya! ¡Sama la jaya! ¡Oh! ¡Sama la jaya! ¡Oh! ¡Sama la jaya! ¡Oh! ¡Levanta las manos y alaba la gloria de Jehová! ¡Uh! 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 ¡Sama la jaya! Alaba la gloria de Jehová Aquí no hay psicología Aquí no hay sugestión Aquí no te estoy ofreciendo nada Pero aquí está el poder de Jehová Para llenarte, para libertarte La palabra de Dios Es la palabra de Dios Cuando entra ¡Ay! ¡Oh! ¡Shazalaya! ¡Sandaraba! ¡Ay! ¡Shazalaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alaga lo que él vive! ¡Oh! ¡Oh! Trabajando, pastores Llénate, pastor Fill yourself, pastor With the enoimment of the Holy Ghost tonight Fill yourself with the enoimment of the Holy Ghost tonight Llénate con la unción del Espíritu Santo esta noche Para que el domingo, como ministro Los diablos tengan que salir huyendo y corriendo ¡Oh! 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 Dios está sanando ahora El Señor está sanando ya, hermano Está sanando ya Hay enfermedades que están desapareciendo El Señor está viviendo en la enfermedad ahora Los demonios están saliendo Demons are coming out right now Los demonios están saliendo ya, 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 ya Están yendo ya Las cadenas están saliendo ya Ya, 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 ya Están yendo ¡Fuera! ¡Oh! ¡Fue! ¡Fue! ¡Gracias! Oh! Gloria Está bajando, está bajando ¡O.,o.o.o.o.o.o no puede parar nadie hermano ¡Ws! ¡Diga el diablo que se ponga de bajo tu pie esta noche! ¡Que prestebo, qu... 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 ¡Ag.,c....,GO! Demons de alcohol, demons de drogas, fuera! Demons de alcohol, demons de alcohol, denle un aplauso el maestro, si esto es hoy que sea la mañana yo. Si quiere una bendición extra se va al medio día del templo que le dijeron, me van a poner ahí porque me van a sacar el jugo, pero si es tiempo que no está más tan fuerte. Pueden sentarse. No ha terminado todavía, todavía no ha terminado. Grande es el Señor. Conceda todos los días. Grande es el Señor. Ahora, vamos a seguir hablando. ¡Ey, querido! ¡Ey, querido! Oiga la palabra ahora. Esto es lindo. ¿Dónde fue que lo dejamos? ¡Ah, lo dejamos con el muchachito aquel! Hermano, algo está pasando. Se están mirando los papeles. En vez del diablo están huyendo, los creyentes están huyendo. En vez de estar el diablo debajo de la planta de los pies, está en la cabeza. Ajá. En el diablo no está para qué? ¿Para qué? Para que usted esté recogiendo, sino adelante, huyendo de ti, no tú de él. Santiago 4.7. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando lo que hay es su gestión en la iglesia. Cuando la iglesia lo que hay es psicología. Y no es mala, la psicología no es mala, yo la creo. Tiene su utilidad. Cuando la iglesia lo que hay es metafísica. Entonces los demonios cantan, tocan, recitan, predican, dirigen y hacen lo que les haga ganas. Y le sacan la lengua de la cara a uno. Ajá. Pero cuando hay poder, un viejito que no estudió ni nada más que dos años de escuela, dice, en el nombre de Jesús, huyendo, se va, se va, se va. A ver, un aplauso al maestro. Ahora, estamos hablando hoy de la fe que vence al mundo. Hermanos, la fe se manifiesta, la fe se manifiesta en diversas maneras. Y una manifestación de la fe es para la finanza, eso no hay que dudarlo. Lo que hay malo es los extremos, los extremos. La fe se manifiesta para adquirir finanzas, eso es verdad. La fe se manifiesta para resolver problemas económicos, eso es verdad. Eso yo lo creo. Y eso es parte de la vida que está prometida en la palabra. Pero esa no es la fe más importante. Esa no es la más importante. Ahora, déjeme decirle algo. También hay otro extremo. Yo quiero silencio. Mientras hay el extremo del materialismo. Hay los que se han ido al extremo de creer que Dios quiere a todos los creyentes viviendo en miseria. No pueden creer que Dios bendiga a nadie. Hay gente que quieren ver los pastores de ellos andando a pie en bicicleta. Y les molesta el día que tienen un cajo bueno. Hay gente que han creído que todo el que tiene una casa bonita es un orgullo. Pero mire, hermano, si usted trabaja y usted Dios lo bendice, y usted puede tener una casa mejor que yo, que Dios lo bendiga. Si mi pastor tiene un buen cajo, que Dios lo bendiga. Si tiene buena ropa, que Dios lo bendiga. Porque hay otros que se han ido al otro extremo. Hay quienes han interpretado la humildad. Como andar en harapos, como andar en tenis. Bueno, porque hay tenis hoy de 200 dólares, ¿verdad? Pero hay gente que ha interpretado la humildad andar en un cajo viejo. Hay gente que ha interpretado la humildad andar con una ropa sucia, hermano. Y la humildad está en el corazón. Hay gente que andan en harapos. Y hay gente que viven en el ghetto, que son más orgullosos que los que viven en las mansiones. Porque el orgullo está aquí adentro. El orgullo está aquí adentro, hermano. El pastor me escribió y me dijo, tengo un problema, hermano. Me gano como 100 dólares, 200 y pico dólares mensuales. Y la iglesia dice que eso es suficiente. Yo pedí un aumento y me dicen que eso es demasiado. Ellos pueden darlo, pueden decir que yo soy muy orgulloso. Entonces, no le importa que los mafiosos anden en buenos carros. No le molesta que los impíos anden por ahí. Es con todas las cosas de comodidad. Pero un siervo verdadero del Señor lo quieren ver en harapos. No, mire, pastor. No andes ocultando nada. Si Dios le da un cajo bueno, úselo abiertamente. Si Dios le da una casa, úselo abiertamente. Mire, mi hermano, les voy a decir por qué. No se enoje conmigo. Usted ve a estos hombres que están aquí. El día que estos hombres ya han dado el jugo. ¿Sabe lo que muchas conversaciones hacen con ellos? Los tiran y buscan uno nuevo. Muchos de estos hombres mueren sin casa. Muchos de estos hombres mueren sin seguro. Muchos de estos hombres, su familia, se rebelan contra Dios porque pasan hambre. Hermano, a mí Dios me llamó hace 30 años atrás. Y una cosa me dijo Dios, tú tienes que cuidar tu familia. Tú tienes que proveer para ellos. Y yo empecé de abajo para arriba. Yo dormí en hamacas. Yo caminé a pie. Yo usé carros viejos. Yo llegaba en grúa cada rato. Pero llegó un día que Dios me dijo, yo te voy a prosperar. Y tengo un buen carro. Y tengo una buena casa. No lo estoy escondiendo. ¿Por qué? Porque son 30 años. Si un mafioso, el diablo lo bendice, ¿por qué no me va a bendecir el Dios mío? Si los diablos del mundo están allá, veniendo todo, ¿por qué no lo puedo tener yo? Yo soy hijo de Dios. Y yo le digo a estos pastores aquí, prepárense. Prepárense. Consigan su casa. Consigan su seguro. Consigan su seguridad. Porque eso no lo va a hacer nadie por ustedes. Y no se sientan avergonzados. Si Dios te pone un carro nuevo, úsalo. Si Dios te da una casa buena, tenla. Porque tú cuando llegues a viejo, nadie va a velar por ti. Y si no, es Dios que te da la sabiduría ahora para poder prepararte para tus hijos. Y tú, hermanito que estás ahí, si Dios te saca para un sitio mejor, no te sientas mal. Porque si es Dios que te saca, Él te va a bendecir. Si te da un buen carro, cógelo. Si te da un buen estudio y tus hijos pueden ir a obviar, ya que estudien. Porque Dios tiene lo mejor para sus hijos. Ven hasta allá de dejarles todas las bendiciones al diablo. Y a los pecadores, y a los borrachos, y a los adúlteros. Vamos a rebatar lo que Dios le ha dado a la iglesia. Para que venga, alaba, 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 la gloria de Jehová. Que hayan templos en esta ciudad. Para no tener que darle el dinero de Dios a pecadores, adúlteros y borrachones. Para que no tengamos que estar saliendo a las diez de la noche oprimidos de un sitio. Que se levanten templos aquí en Boston, donde quepan cinco mil personas. Y podamos, en vez de darle el dinero a un pecador, le podamos dar el dinero a su obra. Y usarlo hasta la una de la mañana. ¡Ay, sal! ¡Sal del cacarón, iglesia! ¡Esta ciudad es tuya! ¡Sal y tómala! ¡Dame un aplauso al Señor! ¡Qué bueno! Entonces está la manifestación de fe para sanidad. Esa es buenísima también, pero tampoco es la mejor. Cuando usamos la fe para sanarnos o sanar a otros. Yo llevo años orando por enfermos. Y he visto milagros tremendos. Desde la resurrección de un niño, hasta paralíticos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, sida y cáncer sanada. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sanó ayer, sana hoy. Eso lo creo. Acabo de venir de Venezuela. Un niño sordo, mudo, de nacimiento. Nunca había hablado, nunca había oído. La madre sube llorando una noche a la plataforma, ahora en Cabima. Y dice con lágrimas, mi hijo nunca ha oído, mi hijo nunca ha hablado. Empezamos a preguntarle las palabras comunes. Papá, mamá, y empezó a hablar. Pero si aquellas 25.000 a 30.000 personas que habían esa noche se iban a caer, cuando yo le dije al niño, ahora está bien. Dijiste mamá, dijiste papá, estás oyendo, estás hablando. Dime ahora Jesús. Más durito, más fuerte. Jesús. Y cuando aquellas 30.000 personas oyeron al niño que nunca había oído, nunca había hablado de decir, ¡JESÚS! Se iba a caer aquello, hermano. Jesús sana todavía. Yo estaba... Yo estaba en Colombia. Florencia, Caquetá, 1969. Me tiraron un niño. Padre venía de las selvas. Yo estaba en el Amazonas. Y venía a enterrar el cadáver de su niño que había muerto. Pero alguien le dijo, mira, ahí hay un loco que está orando por la gente. Entonces yo era un muchachito flaquito, no tenía esta barriga que tengo ahora. Mira que mucho me ha prosperado Dios. Usaba el mismo traje una semana, no tenía más nada. Los zapatos a veces había que poner cartones. Pero allí estaba con la misma unción. Y me tiraron al niño ahí al lado. Pasó a la plaza, tiró al niño ahí. Yo no sabía la conmoción que había, que era un cadáver lo que habían tirado ahí. De momento vi que el cuerpecito del niño empezó a estremecerse. Y a temblar, y a ponerse colorado y a vomitar. Cuando el padre levantó el cuerpecito del niño, testificaba, mi niño era muerto. Lo traía a enterrar y está vivito ahora mismo. ¿Hay tres para la sanidad? Yo estaba en El Salvador y una noche, el señor me dijo, no vas a tocar a nadie. Llamé a la gente que tenía úlcera y bajó el que tenía hernia, el que tenía tumor, el que tenía yo no sé qué. Cinco mil personas bajaron en una pila, se pusieron así de frente. Y el señor me dice, ahora no los tocarás. Ahora vas a señalar. Y fui señalando, fuera. Y era como una metrallora. Tra, ta, tra, ta, 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 ta. A noventa pies de distancia caían. Pa, 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 pa. Pero cuando se levantaba, la úlcera no estaba. La hernia no estaba. El cáncer no estaba. La parálisis de la masa. La parálisis del brazo no estaba. Lo que había, la ceguera se había ido. Hermano, yo nunca en mi vida había visto filas de miles de personas que querían testificar. Pero Dios lo estaba haciendo. Y la última noche del 30 de noviembre de 1980 que yo estuve en San Salvador, había más de 100 mil personas en medio de la guerra. Y ese día, perdón, domingo, 30 de noviembre de 1980, el Señor me dice por la mañana, vas a orar, vas a predicar. Y horas después que tú te vayas del estadio de la Flor Blanca, yo seguiré sanando, yo seguiré haciendo milagros. Cuando yo me paré allí, no se podía casi entrar al estadio. La gente había bajado en camiones, había bajado en guagua, cuantas cosas había. Había más de 100 mil personas entre las que habían en la calle. Y cuando yo terminé de orar, la última oración que hice, dije, hermano, yo no sano, yo no hago nada del que hace el Señor. Después que yo me vaya a seguir a los milagros. Me fui, me sacaron del estadio. Y yo estaba dos horas afuera. Y llegaron los coordinadores de la campaña, me dijeron, hermano, después que usted se fue, ciegos seguieron viendo, sordos oyendo, paralíticos caminando, la gloria de Dios derramándose. Hermano, tal y como usted lo había dicho. Proyectamos por televisión una hora del mensaje a la nación. Cinco millones de personas viendo el mensaje. Una monjita en un campo, cogieron la casa de ella, abrieron la casa, la llenaron de campesinos para que vieran y oyeran el mensaje. En las barras, los bohachos oyendo el mensaje. En los carros, una total de 13 a 14 emisoras de radio y unas tres cadenas de televisión a todo el país. Esa noche se esperaba la ofensiva, la guerra que iba a estallar a cuerpo armado en la capital. Pero esa noche se paralizó. El presidente Eduardo paralizó la transmisión del mensaje a la nación para darle lugar al mensaje que yo había predicado el domingo antes. El presidente de la nación dijo, no, esto es más importante, que lo oiga la nación. Los carros en las calles por una hora paralizados, las barras, la gente, un rico hacendado abrió las puertas de su hacienda para que todos los campesinos bajaran a ver por televisión el mensaje. Llegó una casa en San Vicente, un paralítico que pusieron frente a la televisión a oír el mensaje y verlo, donde no se oraba ni por los enfermos, ni se hablaba de sanidad, sino de la justicia, de lo que Dios quería para el país cuando está habiendo de momento en San Vicente. Sale y se levanta de la silla de ruedas y sale corriendo por la puerta del frente, por la calle hacia abajo y el pueblo se alborota porque hay fe, fe para sanar enfermedades, hay fe, Dios todavía sana, todos todavía libertas, Dios todavía rompe cadenas, Él está aquí sanando ya. Vamos a dar un aplauso, Señor. Pero esa no es la fe, óyelo, esa no es la fe más importante. Yo le quiero hablar, después de la fe de salvación, es la más importante, la fe que vence al mundo es la más importante después de eso. ahora vamos a ver esto. Aquí que voy a terminar esta noche. San Juan dice, todo aquello que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, ¿cuál es? nuestra fe que ha vencido al mundo. Nuestra fe, la fe que vence al mundo, la confianza en las promesas de Dios. Esa es la capacidad para resistir lo que San Pablo habla en Efesios 6, 10, 18, los dardos de fuego. Sobre todo, mire lo que dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué pasa? Una vez somos salvos, una vez somos salvos, es importante la bendición financiera y la salud, pero lo más importante después de ser salvos es retener la que Dios nos ha dado. Es que no nos robe nadie otra corona, es que nadie nos quite la fe de salvación, que nadie nos guarde el Señor. Entonces, Pablo dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, más que la fe para sanidad, más que la fe para prosperidad, más que la fe para ninguna cosa, después de la sanación, la fe para vencer los ataques del diablo. Ese diablo que te quiere echar al mundo, ese diablo que quiere destruir tu hogar, ese diablo que quiere destruir tu paz mental, ese diablo que quiere destruir tu familia, ese diablo que quiere destruir tu iglesia, ese diablo que quiere destruir tu finanzas, que quiere destruir tu salud, pero ahí como tú lo ventes, con la fe que vente al mundo, el escudo de la fe, para apagar no uno, ni dos, ni tres, todos, todos, todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿cómo se prueba esa fe? Esa fe se prueba de verdad, la fe nuestra, cuando empezamos Antiaio, en el terreno de batalla. ¿Cómo, cómo la probó, mis amados hermanos? ¿Cómo, cómo la probó, cada hombre de Dios en la historia? ¿Cómo la probó Moisés? ¿Cómo la probó Moisés? Moisés la probó, cuando Paraón, se levantó, y corrió tras de él, y después que había dejado de ir al pueblo, dijo, no, no los voy a dejar de ir, ahí es que se prueba la fe, hermanos, la fe no se prueba con la nevera llena, la fe que vence al mundo no se prueba con los zapatos nuevos, la fe que se prueba no se prueba con llenito de salud, la fe que vence al mundo no es la que se prueba con la ropa nueva, no es la que se prueba con el cajo nuevo, no es la que se prueba cuando las cosas todas salen bien, cuando todo el mundo te abraza, cuando todo el mundo te da la mano, La fe que vence al mundo es la que prueba en medio de la lucha La de un Moisés frente al Mar Rojo